Así es como los niños de Whisky Lucan se divierten y juegan. El alcalde mencionó que la infancia whisky luquense debe desarrollarse en el marco del respeto, solidaridad y tolerancia para crear una comunidad unida en el pro del bienestar de los habitantes, la cual se fortalece con una comunicación permanente entre padres e hijos. Festejos como estos, donde participan los pequeños de todas las comunidades de esta región, se les entregó juguetes con el apoyo del DIF municipal y miembros del Cabildo. Este será un día inolvidable para muchos niños de esta zona. Marco Antonio Ferreira, antena 125. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!